Cuando hablamos de saber adaptarse al camino, de derribar fronteras, de buscar la belleza, no solo estamos hablando del Kia Sportage, hablamos de toda la gama SUV de Kia. Del 8 al 22 de marzo elige con quién continuar tu viaje desde 12.250 euros. Kia, descubre lo que te inspira. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenida por la escuadra, bienvenido a Onda Miquita 7 de televisión, bienvenido a este espacio deportivo en el que los miércoles a modo de tertulia vamos a analizar la actualidad del Córdoba Club de Futbol y esperemos recobrar el paladar y saborear las mieles del triunfo y del éxito, porque no solo hay que ganar en el próximo partido, sino que también hay que esperar lo que pase, sobre todo entre el Silvio Atlético y el Declano. Vamos a hablar de toda la actualidad del Córdoba, en primer lugar voy a presentar a todos nuestros invitados y hoy no está en su despacho cordobesista y lo tenemos aquí en el plató. Pedro, muy buenas noches. Muy buenas Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás viviendo la situación la semana previa a un partido tan decisivo? Bien, bueno, con ilusión, porque al final el fútbol se reduce a eso y el Córdoba que está por encima del fútbol incluso se reduce a tener ilusión y a tener ese pellizquito, ya por desgracia, como siempre digo, muchos problemas tenemos ya en nuestra vida cotidiana para que esto sea un quebradero de cabeza más. Esto que sea para disfrutar, ¿no? Claro, claro, ya que tenemos la suerte de ser cordobesista, que eso no lo tiene todo el mundo, pues la afronto con mucha ilusión. A ver cómo hace esa previa de hoy juega el mejor equipo del mundo. Seguro, siempre, siempre jugará la mejor equipo del mundo, haga lo que haga, pase lo que pase. También tenemos aquí en plató a Ausi Canalejo, una cordobesista férrima y muy seguida en las redes sociales por todo el cordobesismo. Buenas noches por estar con nosotros. Buenas noches, Rafa. ¿Y cómo estáis la semana previa a un partido tan decisivo? Pues con muchos nervios, con muchos sentimientos aflados de pie, deseando que llegue el domingo, no que pase lo que tenga que pasar, sino que ganemos, porque lo tenemos todo aquí ya en la cabecita, que tenemos que ganar y vamos a ganar. Luego, en tu grupo de redes sociales, con todos los cordobesistas que tenéis, ¿hay esperanza de que se obre el milagro? Eso hay 27% de posibilidades que hay, nada más que el Córdoba se mete en la segunda fase. ¿Lo esperáis? Pues, ¿para qué te voy a mentir? Confianza no me da, a mí ni a nadie, pero bueno, sabemos lo que es el Córdoba, ha escapado de lo mejor y de lo peor. Y, oye, ¿por qué no? Hay posibilidades y yo confío en ellos, que van a dejarse el alma. Hablaremos de todo ello en el programa y también, repite con nosotros por segunda semana consecutiva, José Cabello. Hola, muy buenas, Rafa. Pues aquí estamos, esperando que llegue el domingo y el Córdoba somos el equipo y la afición de la heroica. Esperamos que se cumpla, que nosotros cumplamos, ganemos el partido y que se cumpla la heroica en Sevilla. Cuando dices que lo esperamos, ¿lo esperas o cuál es tu sentimiento real? ¿Crees que va a pasar? ¿Es muy difícil que pase? ¿Crees como Pablo Alfaro que pueda haber sorpresas? Tal como el equipo está jugando últimamente, lo probable es que no, ni que ganemos. Pero, el Córdoba es el Córdoba y esto es muy fuerte, muy grande y siempre nos agarramos a la heroica. Y al final subimos en el minuto 93 en Las Palmas, un salpazo en el año 99 de Ramos y dos caras ventajas. Y siempre a la heroica todo. Esperamos que ese espíritu esté presente en el vestuario y se contagie. Pues vamos a ver cómo está el equipo de cara a este último partido. Vamos a ver el último partido del Córdoba, vamos a ir viendo sobre la marcha, vamos analizando las sensaciones que dejó el equipo en el último partido antes elegido. Pedro, ¿qué te pareció el equipo? ¿Que se lo estaba jugando todo? ¿Crees que con la imagen que se dio se puede repetir, como jugó también ante el Murcia? Y ahora también, no solo a Pedro, sino a todos. Bueno, la verdad que el equipo, yo cuando empecé el partido, quise ver como otra actitud. Pero es cierto que al final se convirtió en lo mismo de siempre. Es un equipo que enfrente teníamos a otro que tampoco le iba a poner eso contra las cuerdas. Y ofrecía el Córdoba muy poco. Al final, si lo miramos en frío, ganamos por 0-1 de penalti. No hay más. El Ejido tuvo varias claras, nosotros también tuvimos unas cuantas. Pero vi más de lo mismo. Vi un pequeño, un quiero y no puedo. Pero lo mejor, sin duda, los tres puntos. Me comentaba lo del Murcia. A mí, de verdad, lo que no se me ha pasado todavía el enfado, es ver a mi equipo jugándose, el poder depender de sí mismo, por mucho que tuviera un jugador menos, por mucho que lo que tú quieras, en casa, ante 800 privilegiados, porque aquí encima manda narices, que haya que llamarlo así, privilegiados que han estado viendo el partido y ver a mi equipo perder tiempo. Sinceramente, a mí todavía me ha dado un enfado. Lo que molestó a la afición, le he preguntado si estuviste en ese partido, ante el Murcia, ¿verdad? Sí. Que el equipo en los últimos instantes perdiera tiempo, que se conformase con el punto, cuando ahora se ha visto que el punto no vale para nada. Sinceramente, a ver cómo te lo explico. Yo cuando veo un partido de tenis, veo que el primer CES se lo lleva, por ejemplo, a poner rafanada a 6-0. ¿Por qué no te vas a llevar los otros dos siguientes 6-0 de paliza y vas a por ellos? Aunque te dobles, un pie te duela un poquito, porque no sigues luchando de esa forma. No me da ese espíritu de querer ganar y de que no saben de verdad el sentimiento que es esto para la afición o qué es lo que pasa. O sea, pensar en toda la gente que está afuera, en lo que estamos hoy dentro sufriendo, con ganas de levantarnos del asiento y que no podemos, de meter un grito y de que nos asfixiamos y que es muy fuerte lo que es el Córdoba para nosotros y tienen que eso reflejarlo en el campo. ¿Verdad tú con esa actitud cómo se consigue lo que haga falta? ¿Y qué miráis? ¿A los jugadores? ¿Tú miras al entrenador, a los planteamientos que hace, el hecho de incluso hacer cambios en el descanso? ¿A quién miras tú? Mira, yo no me voy a meter ni en planteamientos, no por no mojarme, sino porque yo no soy entrenadora, no entiendo hasta ese punto de fútbol como para implicarme y meterme y opinar de ellos, entonces no lo voy a hacer. Porque, vamos, yo confío en que se hace por algo, ¿vale? Pero al final un equipo... Pero se hizo porque el club o el entrador creía que el punto valía. Y al final se ha visto que no vale. El punto ante el Murcia ni el instante finales perdés tiempo. Es que ¿cómo va a valerte un punto? ¿Dónde está la ambición? Muerde y llévate a los tres puntos. Es que eso no tiene sentido, en qué cabeza cabe. José, planteamiento, entrenador, mensaje. Yo lo culpo casi al 90% de lo que está ocurriendo en lo deportivo, lo culpo a él. Y vuelvo a repetirlo de la semana pasada, no podemos ir al entrenamiento, pero algo tiene que estar pasando cuando se come cambios, sigue comiendo cambios, hace cosas muy raras, no cuenta con jugadores, Mutiño de la grada titular, ahora esta semana vuelve para el verde, espero que no lo ponga porque físicamente a lo mejor lo pondrá, bueno, puede ser que lo ponga y yo, por veteranía, pero... Es que no podemos valorar lo que hace, concretamente porque no podemos ver los entrenamientos, que tenemos que aguantarnos y valorar lo que hace. Y ahora mismo, para mí, no lo está haciendo bien. Nos ceñimos en la imagen, hemos visto, Pedro, antes el penalti que ha lanzado del Moral, que bien lo tiró, ¿verdad? Sí, sí, muy bien, la verdad que yo estaba viendo el partido con mi hermano y mi sobri, que bueno, a falta de pan, buenas son tortas, ¿no? Mira, seguimos quedando en mi casa cuando Futas lo permite, íbamos en el encuentro y nos llamó mucho la atención que había cogido el balón del Moral, bueno, no te voy a engañar, nos llamó la atención y como que dijimos, esto era por donde sale. Pintaba mal, ¿no? Pintaba mal de primer año. No, claro, claro, y lo tiró fenomenal, ¿eh? El Chabay, bueno, y gracias a él pues tenemos tres puntos. Y no es raro, José, el entrenamiento de antes, el sábado, hacen lanzamiento de penaltis y dice el entrenador, lo tiras tú, sin que él sea especialista y habiendo jugadores más veteranos, o darle, si a él tiene la confianza y se le vio que los tiraba bien en el entrenamiento, está bien que sea el primero. Habiendo gente en el campo experta, veterana, se supone con más calidad que ese muchacho, porque al final es un nene, tiene 20 años, pero si está seguro y el místico confía en él, la verdad que creo que lo hizo para que volvamos a ver ese Alberto que deslumbró, que aguantaba el solo medio del campo y que a estos partidos de trapo se ha perdido un poquito. Y esperamos que le sirva para eso, a lo mejor es tarde, recuperar a ese muchacho, que no digo que esté haciéndolo mal, pero la verdad que con todo el equipo, igual que todo el equipo, se ha contagiado de la sensación que tiene el equipo. Y a mí me sorprendió también muchísimo, lo tiró el muchacho fenomenal. Y Ausi, en ese partido, la segunda parte, los instantes finales también, de nuevo el equipo se mete atrás. ¿Tuviste peligrar el resultado? Yo me cagué de miedo hablando más y pronto, porque yo ya veía a Tom Negro y me daba mucho miedo, la verdad. Yo ya no quería ni ver el partido, yo ya no sabía si apagar la tele, si miras para atrás, ponerme nada más que el ordenador delante con el partido del Linares que lo estaba viendo mientras. Yo ya no sabía qué hacer y me da pena que no me dé el Córdoba esa tranquilidad, la verdad, porque al final es un club que en la categoría que estamos debemos de estar arriba, pero de forma contundente, no de la manera en la que estamos. Pedro, ¿confía en que al final siempre sale el Córdoba y siempre cuando llega a los instantes finales aparece? No es que confíe o deje de confiar, yo tengo una cosa clara, todo lo que no sea que el Córdoba acabe esta primera fase entre los tres primeros es un fracaso de temporada y esa es una realidad. Estamos hablando de Ausi y es que la realidad es que estamos en la tercera categoría de fútbol nacional, y voy a decir profesional, no es ni eso, ¿vale? Entonces, todo lo que no sea estar entre los tres primeros para mí es un fracaso. Que el Córdoba suba a segunda división es otra historia, porque aquí el que más el que más nos hemos criado en que das campeones del grupo cuarto y en el luego llega un playoff y pasa lo que pasa. Bueno, te quedas en la segunda de pro esta, en la primera, o como quieras llamar el invento este, que al final se reduce a lo que esto da dinero, que es el invento de la categoría esta nueva. Pero, por ejemplo, que el Córdoba tenga que luchar por seguir estando en la tercera categoría de fútbol nacional, para mí es vendar el entuerto como se pueda. Y, por supuesto, si se consigue eso, porque sería peor estar en cuarta todavía, pero si se consigue eso, no creo que sería nada para celebrar. Todo lo que no sea estar entre los tres primeros. Oye, que luego si no sube a segunda división es comprensible, porque a lo mejor hay muchos equipos y el empleado dice, bueno, pues nos quedamos donde estamos. Pero en realidad es que si el Córdoba la año que viene a jugar es la segunda de pro, lo que se ha conseguido es una permanencia, una triste permanencia en lo que es la segunda B. ¿Y José, ¿se venderá eso como un éxito? No creo. No creo cuando ellos a Bombucaja o a Platillo, como se suele decir, han vendido la mejor plantilla de la categoría, los mejores delanteros de la categoría, que muchos equipos soñaban con tener nuestra plantilla, pero algo ha pasado y creo que este sentimiento que nosotros tenemos los cordobesistas, ellos no lo tienen y voy a ir más allá. No lo han inculcado y hay gente en la plantilla que lo puede inculcar, a lo mejor está muriendo en el esfuerzo. O sea, Bernardo, Javi Flores, los que se han estado ahí desde pequeños. Y a lo mejor yo creo que esta plantilla al principio de temporada, incluso hasta cuando llegó Pablo, tenía ese sentimiento, ese gen cordobesista, guerrillero, de pasión y yo no lo veo en el campo, yo me refiero, me vuelvo a lo mismo, pero yo no veo en el campo que el equipo sea una piña, pero que yo no veo ese plan guerrillero que a lo mejor no llegó a la portería contraria jugando porque no tengo gente en el campo, pero voy a llegar a la portería, pero es que no lo intento, es que ha habido algo que no, a mí no, había algo que no me gustaba. Escuchamos ahora alentados del Córdoba, Pablo Alfaro, analizar y resumir el último partido del Córdoba. Hemos conseguido los tres puntos, que era el objetivo del partido de hoy, nos ha costado, porque ahora al final cuesta muchísimo, el partido creo que por fases, por fases, lo hemos interpretado relativamente bien, sobre todo lo que más nos interesaba, era un rival que nos iba a jugar con tres centrales, era un rival que nos iba a jugar con carrileros y bueno, la idea del partido era ser capaces primero de ser protagonistas con el balón, de circular por dentro para llegar por fuera y de hecho yo creo que en cuanto a ocasiones de gol hemos tenido más que ellos, el gol luego viene de otro balón a la espalda que ha sido un penalti muy claro y ya te digo y después se ha ido se ha ido el partido poniendo un poco más brusco con menos más interrupciones un juego mucho más directo por su parte porque han optado por esa faceta y ya te digo y el partido realmente creo que aunque hemos sufrido porque no lo hemos cerrado lo podríamos haber cerrado con un segundo gol pero por lo menos bueno, nos vamos a veces a despechos porque ya cuando queda tan poquito los puntos valen su peso en oro somos conscientes de lo que nos jugamos y de que este y de que este formato es verdad que todos lo sabemos desde el principio que era así pero no estamos ninguno acostumbrados entonces a unas alturas en las que por número de partidos estaríamos ahora empezando la segunda vuelta pues ya no estamos jugando algo muy importante la tensión lógicamente se nota pero tenemos que saber convivir con ella hoy ha habido momentos del partido que hemos estado bastante bien con balón hemos tenido criterio y hemos llegado por fuera hemos dado continuidad al juego hemos estado sólidos atrás hoy el equipo atrás ha estado muy sólido muy comprometido ha concedido muy poquitas opciones de gol al rival por no decir casi ninguna aunque bueno esa incertidumbre siempre la tienes porque cuando hay un 0-1 y hasta el final lo tienes así pero tenemos que ser conscientes de ello y sobre todo no apretar los dientes hasta el final y futbolísticamente intentar ganarle al Betis que es nuestra única intención a partir de mañana era Pablo Alfaro entrenador del Córdoba y nosotros le esperábamos le vamos a preguntar después a nuestro profesor que es el profesor ciudadano que le está pareciendo el Córdoba y que le pareció en elegido ha hablado de compromisos de que está satisfecho es el mensaje que hay que dar pero hombre ha ganado el equipo y dice que ha estado mejor con balón normal si tiene el campo que juega el balón como debe jugar lo que es Javi Flores es que estas partidas atrás no ha tenido organizador y es que son tantas cosas que no nos crean peligro nos crean muchísimo peligro de hecho Ausi ha dicho que los últimos 10 minutos no era capaz de mirar la tele yo tampoco es que son muchas incoherencias cuando ves peligro cuando ves peligro es el marcador es porque algo no está haciendo bien dice que ha estado el equipo fuerte en defensa no ha estado el equipo fuerte hubo muchas más dudas todavía que en otros partidos para mí el equipo no está algo le falta yo sigo pensando que algo pasa ahí que el equipo no tiene chicha estamos en la jornada 17 profesor ¿cómo viste al equipo en elegido? vamos a hablar un rato del partido que por fin hemos ganado ya hemos levantado un poquito la cabeza vamos a ver qué pasa en el último partido que nos la jugamos todas luego hablaré de todo esto el equipo comenzó el partido con el 4-2-3-1 y el clásico y convencional y la entrada de Flores para mí aunque no fue nada del otro mundo pero le dio otra versión al equipo no esta parte de estos partidos de atrás que no ha salido con la media punta idónea que no tenía perfil y el equipo no funcionaba el equipo ha funcionado un poquito mejor ha abierto él ha abierto el campo el campo por las bandas sobre todo por banda izquierda donde Nahué ha entrado varias veces y a medida que ha ido pasando el partido ha ido entrando mejor y ha penetrado en vertical varias veces y el penalti se le hace a él le hacen un penalti claro clarísimo sin lugar a duda prueba evidente que ellos ni siquiera han protestado antes del penalti ellos tuvieron una ocasión clarísima que no la metieron no sé por qué era para chucharla y ponerse uno cero luego vino el penalti con el uno a uno a ellos le sentó muy mal esto y acabó la primera parte en la segunda parte el Córdoba entendió el partido el Córdoba fue a no a arriegar mucho pero tampoco que le hicieran gol en una palabra que el Córdoba lo que iba a ir a ganar aunque fuera cero uno y aunque fuera sin jugar bien estuvo muy bien creo yo defensivamente muy ordenado se replegó con mucho orden hasta el minuto 15 que hubo y luego también hablaré sobre los cambios el cambio de Flores a mí no me agradó por Trauré porque renunciaron automáticamente al ataque renunciaron al ataque y los 15 minutos últimos del partido fue una agonía una agonía dentro del área a todos pegando pelotazos sin orden sin concierto sin personalidad y ganamos de misericordia pero en definitiva lo importante de hoy era ganar porque además los resultados no lo han favorecido ya veremos el último partido de liga que es lo que pasa y si nos podemos situar en tercer lugar a la lupa como yo le llamo es todo aquello que se va más allá para verlo que la gente no lo ve pero más allá que es para verlo y la lupa hoy los jugadores del Córdoba no se dieron cuenta que el repliegue de los 15 minutos últimos no ha podido buscar una ruina porque era un repliegue sin orden un repliegue sin concierto un repliegue sin personalidad y un repliegue aguantando el tirón esos años no se dieron cuenta y tenían que haber defendido un poquito más fuera del área más lejos de su portería no con el culo pegado al portero los 11 futbolistas y la verdad que ganamos de misericordia porque el otro equipo no estuvo acertado ni muchísimo menos pues Ausi te explico el profesor por qué acabaste el partido con mucho miedo lo he explicado técnicamente ya me lo ha dejado y claro y por qué se mete el equipo atrás porque crees que en un equipo como el Córdoba juega a no arriesgar al 1-0 y cuando consigue esos resultados se mete atrás que es el Córdoba yo es que no lo entiendo no sé no sé qué decirte porque yo no soy Alfaro no sé lo que está pensando no sé lo que le transmite a su vestuario a sus jugadores y entonces quiero pensar que vale vamos ganando pero si tú o sea tú tienes una defensa consolidada tú estás seguro de tu equipo y sabes que lo puedes ajustar bien y que puedes sacarlo para adelante genial pero es que no da esa confianza con lo cual no sé por qué o esa es por lo menos la sensación que da lo mismo también el otro equipo también juega oye tenemos ya en pantalla el gráfico José Javi Flores y lo ha dicho también el profesor tú antes lo has dicho y Pedra siente con la cabeza también es que un jugador te cambia mucho en un equipo esta semana pasada trae cuatro cambios y esta semana trae cuatro cambios también ha convocado a entrenar a Núñez del filial que es el lateral derecho porque ya sería la repanocha es que teniendo a Robles del primer equipo lo ponga adelante a Núñez pero se ve que no le gusta no le gusta nada a Robles con jugadores que no cuentan y eso se ve y eso se ve y a lo mejor lo que él tanto vendía en Navidad de que no quería romper el grupo con muchas ausencias muchas bajas y muchas llegadas a lo mejor el que se está cargando el grupo y lo digo hipotéticamente no sé lo que pasa lo ha hecho a él porque hay jugadores que ya estaba jugando a Motiño lo pone y lo quita Pío Bacari empezó de titular lo pone 10 minutos esta semana no lo pone y otros tantos espesos bueno al portero lo ha cambiado también así que eso de tenerlo a todos enchufados yo creo que no es la mejor manera Pedro tú coincides con eso tú prefieres tener un once consolidado prefieres que jueguen los mejores que se lo han trabajado en la semana o no entiendes lo que está pasando yo creo que el problema realmente puede venir de mentalidad estamos viendo aquí el once del Córdoba y bueno yo personalmente a lo mejor Ferrando no tendría sitio hecho en falta JT que al final tuvo que entrar y ya está y Javi Flores tiene que jugar y arriba para Willy que Willy ha estado muy criticado durante toda la temporada y oye ahí está y mete goles y sus goles de balón y corre y demás lo que no puede ser tampoco es lo que pasó la semana anterior con Pío Bacari frente al Murcia porque se estaba hablando de que me enfadó la pérdida de tiempo yo creo que mi vecino el de dos plantas por arriba se enteró de la que le formé al pobre Pío Bacari es la que tuvo en la que tuvo que que entraba CDB solo intentó eso es lo que no puede ser tampoco pero bueno volviendo a esto Javi Flores era una cosa incoherente que no jugar o sea tener un juego tener un equipo que no juega nada y el único jugador te guste más o te guste menos que pueda hacer algo de juego tienes que ponerlo en el campo ¿cómo te gustó? ¿cómo acabó el equipo? Pedro que mete ahí un tribote en el centro del campo metá el equipo atrás al final yo creo que este hombre se va aturrullando poco a poco y al final yo siempre digo que especular es de cobardes y por eso el problema que tiene el Córdoba yo creo que es de mentalidad o sea que volvemos a lo de antes al final un poco el día de la marmota que estamos hablando que el Córdoba con su escudo con su historia con su megaproyecto con su presupuesto de cerca de 9 millones de euros está jugando en la tercera categoría de fútbol nacional y no me vale que ahora lo mejor oye el domingo Dios quiera ganemos que eso estamos hablando mucho del Sevilla Atlético y el Clano pero también tenemos que ganar nuestro partido que viene de meterle 4 al Linares estamos mirando mucho fuera a lo mejor nos metemos el domingo y demás y sale Alfaro que es un hombre de fútbol y dice ¿veis como era bueno el punto del Murcia? y digo pues usted es de razón pero que no que no el problema de mentalidad que estamos en la tercera categoría de fútbol nacional y que es un equipo como el Córdoba no se lo puede permitir así de claro vamos vamos a escuchar al entrenador de Córdoba Pablo Alfaro después del partido explicó su plantamiento los cambios y habló de jugadores es verdad nuestros rivales han ganado han metido un número de goles que normalmente tampoco metían pero es así el fútbol es hay que saber competirlo hasta el final nosotros bueno pues dependerá de nosotros hoy se ha cumplido con la obligación que va a venir aquí a vencer y lo hemos conseguido y el domingo en el Arcángel tendremos supongo que una jornada unificada de todos los rivales a la misma hora y con la intención de ganarle al final del Betis y ahí es donde tendremos que poner toda la carne en el asador para cumplir con nuestro deseo y a partir de ahí pues lo que pasa en otros campos ya no podemos hacer nada juegan en Yecla el Yecla es un campo muy sencillo porque es un campo muy peculiar el Yeclano este formato tan express lo que tiene es que todos los puntos los vas acumulando entonces no es lo mismo llegar con tres más que con tres menos y cada uno sigue teniendo unos objetivos el Yeclano por pelear por no descender y nosotros hasta el final por meternos ahí entre los tres primeros ya de semana para trabajarla para descansar y hasta el final vamos a tener que estar hasta el 10 minutos del último partido y vamos calentando ya también el próximo partido el que va a jugar el Córdoba en la última jornada ante el Betis los veteranos del Córdoba han hecho un vídeo junto al club vamos a ver el vídeo luego hablamos de ello pero le dan ánimo a la jugadora y también a la afición el otro pero no va tú me enteras habrá rival que a tu besos recita confiniendo en buena ley tu mundo no me esplandecerá No, 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 no. Ánimo, chavales, que todos juntos el partido es muy difícil, pero lo vamos a ganar. ¡Adelante! Un último esfuerzo supone una gran alegría. ¡Ánimo, chavales! Ánimo, compañeros, lo vamos a conseguir. El domingo será nuestro. ¡Ánimo! Ánimo, chavales, a por todas. Estamos con vosotros. Córdoba está pendiente de todo. La ilusión nunca se pierde. Así que hasta el final hay que estar. ¿Vale? Como dicen los taurinos, hasta el rabo todo es toro y lo vamos a conseguir. Con ganas y sacrificios todo se puede conseguir. Mucho ánimo para todos. Mucho ánimo y muchísima fuerza y mientras que hay vida hay esperanza. Lo vamos a conseguir. ¡Córdoba! ¡Córdoba! Pues esperemos sí que se consiga, ¿no? Te representan, ¿verdad? Me representan y me gusta mucho ver este vídeo porque la verdad que representa prácticamente lo que es el cordobesismo. Y no me quiero imaginar si, por ejemplo, lo que siento yo con 25 años y lo que he vivido con el Córdoba todos estos años, todo lo que han tenido que vivir ellos, es indescriptible. Y la verdad que me crea mucho sentimiento verlo. Pues tenemos ahora conexión con un exjugador del Córdoba que vivió también instantes finales y agónicos con el equipo cordesista. Pero antes de presentarlo, lo va a presentar el profesor Rafael Sedano. Va a hablar de él. Me gustaría hablar de un amigo mío, muy amigo mío y gran persona, gran jugador y gran entrenador para mí, que se llama López Garay, que en el programa del miércoles nos vamos a ver. Y ya que no puedo ir porque hasta que me vacune he prometido a mi familia que no voy a ir al plató, pues entonces le mando este comentario. Un día, estando yo en Onda Mezquita, en el plató de Onda Mezquita, hace ya tiempo que él era jugador del Córdoba, me dio por decir una cosa que llevaba adentro y que es la siguiente. En el Córdoba hay un jugador que nadie habla de él y que resulta que es el futbolista que no pierde la zona, el futbolista que da orden, el futbolista que da sobre todo equilibrio. Y me dijeron quién es, pues el futbolista se llama López Garay. Parece ser que cuando llegaron al vestuario, a la mañana siguiente, algún jugador que vio el programa se lo dijo. Y entonces, este señor, porque es un señor, se puso en contacto conmigo dándome las gracias y desde ese momento se creó una amistad entre él y mía que va a durar hasta que la muerte me separe. ¿Por qué? Porque dije la verdad, porque nadie hablaba de él y era el que estaba llevando el equipo, era el que le estaba dando ni más ni menos equilibrio al equipo, orden al equipo y no perder la zona nunca, corta y toca, corta y toca y aparecer por sorpresa a la zona de finalización. ¿Cómo jugaba como entrenador? Pues como entrenador pienso que hizo un gran trabajo en Reu hasta la desaparición, luego tuvo un trabajo también importante en Numancia, firmó en el Tenerife, ahí no acabó, pero querido López, tú sabes lo que es este mundo del entrenador y cada vez que pase más tiempo, más te darás cuenta que somos los culpables de todo, aunque no lo seamos. Entonces después del Tenerife se va al Bacete, firman al Bacete y tampoco lo dejan terminar, porque tiene muchas prisas, sin darse cuenta del equipo que tienen, que es un equipo normalito, un equipo muy normal y se salva de milagros. Entonces yo pienso que es un entrenador que tiene las ideas muy claras, que concibe el fútbol ofensivo muy claro, que defiende lejos de su portería a sus equipos, que presiona en bloques altos, que a los laterales le gustan que vayan en ataque, en definitiva, un entrenador con las ideas muy claras. Y vaya más, y vaya más. Yo te lo digo porque me he tirado 30 años entrenando y sé que los entrenadores, si ganas eres el mejor y puedes pasar de héroe a villano en 7 días. Y esto es lo que te ha ocurrido a ti. Pero no te preocupes porque tienes las ideas muy claras. Eres muy joven, te va a venir otra oportunidad, ojalá sea el Córdoba y vas a triunfar. Te deseo lo mejor. Un abrazo muy fuerte. Pues ya saben de qué jugador se trataba, lo que quería que fuese el profesor el que lo presentase. Ari, muy buenas noches, gracias por atendernos y vaya presentación que te ha hecho el profesor Sedano. Sí, hola, buenas noches a todos. La verdad que, bueno, emocionado de escucharle, agradecido por sus palabras. Él lo sabe que le tengo un aprecio especial de mi época en Córdoba como jugador. Siempre me ha tratado de forma fantástica y, bueno, escucharle y saber que está bien me alegra mucho y sus palabras, pues bueno, me llenan de orgullo, ¿no? Ya sabe la aprecio personal que le tengo por todo el cariño que me dio en la época mía de futbolista. Queríamos tenerte esta semana tan importante para el Córdoba y el cordobesismo. Pues si alguien sabe de momentos y finales con la adrenalina a tope, eres tú con ese ascenso a primera división en el último instante en Las Palmas. Esperemos que también este próximo domingo eso se cumpla. No es un símilismo real e igual, pero que el Córdoba por lo menos se mete en la siguiente fase y sigamos luchando por el ascenso de una categoría en la que el Córdoba se merece. Sí, no tiene similitudes en que es algo muy importante y que puede marcar el futuro de mucho, ¿no? Pero nuestro partido de Las Palmas dependíamos de nosotros, ¿no? Dependíamos de hacer un buen partido nosotros y ser capaces de ascender, ¿no? Ahora la situación es un poco más complicada porque aparte de ganar al Betis B, hay que esperar el resultado, ¿no? Que el Yeclano sea capaz de puntuar contra Sevilla. Entonces, bueno, primero tienes que hacer tu trabajo, que es ganar al Betis B en el Arcángel, que yo creo que el equipo está capacitado para hacerlo, lo malo que tiene que estar pendiente es que sucede en otros campos, ¿no? Y eso ya es más complicado y llegar a este punto, pues eso no es nada positivo, ¿no? Pero bueno, esperemos que se pueda dar esa opción, ese pequeño milagro en otro campo, pero primero hay que pensar en ganar el partido, ¿no? Al final hay que ganar al Betis B para poder pensar en lo que pasa en otros campos. Como jugador, ¿cómo se preparan estas semanas previas? ¿Hay nerviosismo? ¿Se prepara de otra manera? ¿Se mira más al rival? Aunque, como sabes que hay que ganar primero y mirar a otro campo, ¿pero se mira mucho más al rival para estar más preparado? No, se vive de una forma especial porque sabes que es la última oportunidad. Así que es verdad que la tensión que pueden tener los jugadores es un poco mayor, ¿no? La única pena es la que te comento, que no depende únicamente de ganar ellos su partido, ¿no? Depende de que pase en otro campo. Entonces eso ya te genera un estrés extra aparte de tu partido, ¿no? Que no va a ser fácil porque el Betis es un equipo que ha demostrado que está en buena línea y que lleva los mismos puntos que el Córdoba, ¿no? Pero ya te digo, la mayor incertidumbre que pueden tener los jugadores es lo que pasa en Yeclano, ¿no? Y eso al final, hasta el final no van a saberlo y es preferible tenerlo un poco al margen, ¿no? Primero hacer el trabajo que tienen que hacer, ganar el partido y esperar. Como entrenador, también has sido entrenador, jugador. También como entrenador, ¿se preparan de otra manera o hay igual que como jugador? Nada, es igual. A ver, como entrenador tienes mucho más trabajo que cuando era jugador, ¿no? Al final, el entrenador tiene que pensar en muchas cosas, tiene que preparar muchas cosas, tiene que estar pendiente de muchas cosas. Y al final, cuando eres jugador, únicamente centras en hacer un buen trabajo para que el míster te alinee, ¿no? Las cosas son diferentes, es un mundo completamente diferente. Yo siempre lo he dicho, que como jugador es como mejor se vive el fútbol y que no tiene comparación. Y como entrenador intentamos preparar todo, pero hay cosas que al final se escapan, ¿no? Y sobre todo que el fútbol es de los futbolistas. Qué difícil es esta nueva categoría de segunda B. Antes también con ese cuello de botella, pero el nuevo formato este no ha dado ningún respiro al Córdoba. Sí, no, yo creo que este año la segunda B está siendo una escabechina, ¿no? Para muchísimos clubes, ¿no? Este formato tan express como digo yo, condicionado tanto por la pandemia que estamos viviendo, los estadios a veces vacíos, a veces con gente, lo importante que es el arcángel para el Córdoba, que todos lo sabemos y lo hemos vivido, los que lo hemos disfrutado, y saber que te juegas todo en 18 jornadas para poder pasar a la siguiente fase, sabiendo que cualquier mala racha te penaliza mucho, es una competición que está siendo muy exigente y que está dejando a mucho equipo grande y con posibilidades en dificultades. Te dejo con tres cordobesistas que quieren hablar también contigo en primer lugar. Aussie, que creo que también la conoces, aquí la tienes, ahí tienes a Ari, que tenía ganas de hablar con él. Sí, la verdad es que tenía, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Tienes muchas ganas de verlo y cuando me dijo que iba a entrar en directo, pues me hizo mucha ilusión porque a un jugador es que dejó huella, la verdad, y a la vista estaba que a día de hoy sigue importándole el Córdoba y eso pues me alegra mucho, que haya jugadores que de verdad sintieron lo que estuvieron aquí, lo sintieron de verdad, que es muy importante para nosotros. Sí, la verdad es que ya lo sabéis, allí nació mi hijo, me he sentido como en mi casa, es mi casa, lo siempre lo pensaré, de jugador pasé mis mejores momentos sin lugar a duda porque me sentí muy querido y vivimos cosas maravillosas y ahora como entrenador pues sé que algún día, no sé cuándo, voy a entrenar al Córdoba, eso lo tengo clarísimo. Pues ojalá. Pedro, también está aquí con nosotros, Pedro Navarro, aquí lo tienes también, hacen falta gente así en Córdoba, ¿verdad? Pedro, estaba viendo algo curioso y es que me iba a decir a mí que era yo el que te iba a ver a ti desde el sofá mandando este, ya en serio, comentabas que la temporada había sido un poco atípica, que no hay gente en la grada con la importancia que tiene el arcángel y aprovechando eso que decía, hay un pequeño debate que también está ahí, pero ¿se ha podido echar en falta el apoyo de la grada o se ha podido caer un poco en la relajación? Te lo pregunto como futbolista, ¿o se puede caer un poco en la relajación de, bueno, no hay nadie un poco que me meta las cabras en el córdoba? Yo creo que no, yo creo que, yo te hablo de mi experiencia como futbolista, yo quería jugar en el arcángel todos los domingos, ojalá siempre pudiéramos jugar como locales en el arcángel porque era un lujo, era un lujo incluso cuando había malos momentos, tú sabías que tu afición te iba a apretar pero que iba a estar presente, ¿no? Y al final, ver siempre a tu gente indo al campo con la ilusión que va, yo creo que este año la nota el equipo, ¿no? De hecho, los números lo marcan, ¿no? Cada vez que ha habido gente en el estadio el equipo ha rendido mejor, ¿no? Y vamos, y con la capacidad que tiene el arcángel cuando se pueda entrar, sobre todo, el número de personas que va siempre habitualmente, eso es un extra muy grande para el futbolista y para el futbolista del Córdoba. Yo creo que al Córdoba no le ha venido bien toda esta situación, por supuesto, de no poder tener gente en el campo y yo creo que el equipo echa de menos a la gente. José también está con nosotros, aquí tiene a Ari. Muy buenas, Ari, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? Yo te iba a hacer una pregunta y me gustaría que fuera lo más claro posible. Has dicho antes lo de competición express y me responde como aficionado, como jugador o como entrenador, como tú quieras. ¿Puede ser que le haya venido grande el tipo de competición al Córdoba en conjunto, tanto al entrenador, a la plantilla, a la dirección del club, que saben que es que es una botella, como hemos dicho antes, un cuello de botella, donde 100 equipos que juegan este año la segunda vez van a ascender a cuatro. Yo va a ver, hay una criba ahora previa de los tres primeros para ascender a segunda y los tres siguientes para jugar en otra categoría nueva y yo creo que es que hay muchos equipos que le han perdido el pulso totalmente, como el Recre, Numancia, Marbella, con un súper proyecto y el coro está ahí en tierra de nadie y yo creo que puede ser que tanto Sában no le cogió el pulso a la categoría como ahora Pablo Alfaro que ni siquiera se lo ha acercado, no ha echado ni el primer round, creo yo. Bueno, yo creo que le ha podido pesar la responsabilidad de ser uno de los máximos favoritos y eso al final en una competición tan corta, en 18 partidos, en el que no arrancas bien, cambias de entrenador, con Pablo Alfaro parece que reaccionas, vuelves a entrar en una dinámica mala, ahora parece que llegas, pero estás dependiendo de otros, todo ha sido muy rápido y en 18 jornadas el margen de que los equipos grandes o los clubes grandes se impongan es menor que cuando es 38, tenemos muchos ejemplos, tenemos el ejemplo del Marbella, el Racing de Santander que lo está pasando mal, el Deportivo de La Coruña, el Numancia que ya no tiene ninguna opción, al final estamos hablando de equipos que han descendido no hace nada o el año pasado y que están en una situación incluso peor que el Córdoba, yo creo que el Córdoba no esperaba encontrarse esta situación, ha enganchado la peor racha, yo creo, en el peor momento, antes de la victoria del otro día elegido, yo creo que es el peor momento del equipo en cuanto a resultados, que le ha hecho no depender de sí mismo y yo estoy convencido que en una dinámica normal de competición de 38 jornadas este equipo o esta plantilla o esta institución hubiera estado seguro en el playoff, yo estoy convencido de ello, lo que pasa es que en este formato de competición no ha sabido adaptarse o ha sido demasiado express y ha habido partidos que le han penalizado en exceso, no ganarlo sobre todo. Es que por eso voy a ir, porque hemos sido el club con más tiempo, con dos pretemporadas y parece que se ha trabajado para una temporada de 38 partidos cuando realmente son 18 los que hay que jugar y había partidos estos últimos 6 o 7 partidos, parece que es que el equipo no salía a competir, estaba a verlas venir y yo creo que eso es identidad de entrenador, de inculcarle a la plantilla tu carácter, tu sello, lo que tú quieras en el campo, pero es que parece que hay una desidia, perder tiempo cuando te está jugando la vida contra el Murcia, derrotando el Yeclano, que son muchísimas cosas donde el equipo creo que le ha faltado ese punto de entrenador, de ese 6 de entrenador, de venga vamos, venga vamos, es que yo no lo veo, es verdad que Saba era más tranquilo y Pablo se mueve más, pero yo creo que tiene menos carácter el equipo con Pablo que con Saba. Bueno, con Pablo sí que es verdad que en las primeras jornadas estaba haciendo récords, de un entrenador debutando en el Córdoba que estaba venga a ganar partido, luego sí es verdad que el equipo entró en una dinámica que le costó mucho ganar, yo creo que la derrota en casa contra el Yeclano le ha hecho mucho daño, porque eran tres puntos que todo el mundo contábamos con ellos, el no ganar en el campo de Lucán, cuando yo creo que el equipo lo mereció, y por resultado, por juego mejor dicho, mereció ganar, y luego sí que ha habido momentos que parecía que el equipo desde fuera da la sensación de que puede dar más de sí, pero que por una cosa o por otra no da ese paso adelante, y ahí hay que buscar un poquito, hay que meterse la mente en los futbolistas, los entrenadores tenemos que saber dar con la tecla de qué es lo que le pasa al futbolista, si le está poniendo la responsabilidad, si creen que al final la victoria va a caer sola, si el rival al final va a cometer un error, yo soy de los que piensan que hay que ir a buscar las cosas, hay que provocar las cosas y hay que buscar la victoria desde el principio, yo creo que al final puedes ganar, perder o empatar, porque todos los entrenadores lo hacemos, pero mi forma de ver el fútbol es que tienes que intentar ser protagonista de lo que sucede, luego te puedes equivocar obviamente, pero por lo menos que lo que pase dependa mucho de tu rendimiento, Arit, ¿dónde te encuentras ahora mismo, para situar también a los telespectadores del Córdoba? Ahora estoy residiendo en Bilbao, yo soy de aquí de Bilbao, me compré aquí una vivienda, y ahora mientras que sale un nuevo proyecto, que aquí en España este año, bueno, no puedo entrar a ninguna categoría de fútbol profesional en España, porque una vez entrenas a un equipo, tienes que esperar al siguiente ejercicio, y bueno, esperando a ver qué proyecto surge, qué nuevo destino, y con la tranquilidad de que estoy viendo mucho fútbol, de todas las categorías, porque al final hay que estar puesto, y atento a cualquier proyecto interesante, ¿no? Pues Arit, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Mezquita, te deseamos en lo personal lo mejor, y si pronto nos vemos por Córdoba, pues esta es tu casa, como siempre. El placer es mío, muchas gracias a todos, gracias a ti, gracias al profesor, a todos los que estáis en el plató, y sabéis que para lo que sea me tenéis, y ojalá pueda estar pronto por Córdoba, porque será buena noticia, sobre todo para mí, que es un sitio que quiero mucho. Pues muchas gracias por atender a nosotros, ahora vamos a estar de lleno en analizar la tabla clasificatoria, también ahora con nuestro invitado. Ahí tenemos la tabla clasificatoria, estamos viendo Córdoba con 27 puntos, es que mirar la tabla, Pedro, es saber que hay que ganar, y que no lo haga el Sevilla Atlético, es que no hay que mirar otra cosa. Comentaba Garay, que a lo mejor al Córdoba le ha podido un poco la presión de tener que estar ahí el primero, de estar ahí sí o sí, al primero de temporada, se decía, y todo el mundo tenía claro, y todo lo que él leía decía, este es su grupo, el Córdoba y el Ucan, el Ucan y el Córdoba, el Córdoba y el Ucan, ahí va a estar la cosa. Leche, pues a el Ucan no le ha podido la presión, y ahí está, mentiéndonos, y el Córdoba, volvemos a lo de siempre, ya no es el presupuesto, porque tampoco me vale decir, fíjate, 9 millones de euros, y como también he leído, y el Linares con 800.000 euros, segundo, bueno, ¿y qué quieres? Y el Córdoba, patrimonio de la humanidad, esta es la mejor liga del mundo de futbol sala, y ha subido jugando con gente de Córdoba y de la provincia, al final esto es fútbol, si hasta ahí estamos, pero yo creo que el problema es de mentalidad, es mentalidad, mentalidad, y tener claro desde primera hora que el Córdoba esté en esta categoría, tiene que ser algo de paso, por todo, por escudo, por historia, o por vergüenza, directamente. Auxi, ¿tú cuando ves al Córdoba, quinto de 10 equipos, que tuvo desde marzo un año para preparar esta competición, y que se lo esté jugando todo, y no todo todavía, sino que es una segunda parte, y que se lo esté jugando todo a un partido? Pues sinceramente, me da mucho coraje, y se me cae el micro, me da mucho coraje, me da mucha pena, y al final lo que estamos diciendo todos ya durante esta semana, que o a ganar o a ganar, y es que no te queda otra, que tenemos que intentar quedar a los terceros, yo confío en que pueda pasar, y nada, a esperar lo que toca. José, el discurso a lo mejor de la semana que viene puede ser diferente, si se da todo, de pasar a la siguiente fase, entre los tres primeros. No, si se da, pues se pondrá una medallita hermista, porque, como ha dicho antes mi primo Pedro, que al final lo dije, que el punto no, es que, no es que vayamos a arrollar, porque hay que, en todos los deportes, hay que tener muchísimo respeto por los, al que te enfrentas, pero si es verdad que, tendríamos que haber salido a competir, a competir, y hay que ganar los partidos, por el presupuesto, por historia, por afición, por estadio, por plantilla, porque estamos limpios de cualquier cosa ajena al club, a ver si vamos a lo que voy, porque estamos tranquilos, en una situación tranquila del club, con los jugadores tranquilos, cobrando todo el mundo al día, es que se ha dado todo para pasar esporádicamente, pues estamos aquí, por una situación que nos ha llevado otra persona, o otro gestor, pero vamos a pasar con la puntilla y pum pum, y estamos en segunda, pero es que no ha sido así. Vamos a escuchar ahora, lo que queremos tener aquí siempre, en esta casa, en el programa por la escuadra, Tony Cruz, hablando de las aspiraciones que tiene, y sobre todo sensaciones, de cara al último partido, y también enlazamos con el profesor Sedano. Claro, son dos partidos, sobre todo los que tienen que preocupar al Córdoba, pero más que nada uno, el Córdoba tiene que ganar al Betis Deportivo, sí o sí, cualquier otro resultado le deja fuera de la ecuación, para seguir vivo en la lucha por subir a segunda división, y no va a ser sencillo, el Betis Deportivo viene de golear al líder, al Linares, y luego tiene que esperar que el Sevilla Atlético no le gane al Yeclano, al penúltimo clasificado. Ya en caso de que esos dos resultados se dieran, victoria del Córdoba, y empate o derrota del Sevilla Atlético, se podría especular incluso con una posible derrota de UCAM, que hiciera que el Córdoba ascendiera hasta el segundo puesto. Claro, que también tendría que, en cualquier caso, perder o empatar el Sevilla Atlético. Es difícil, cosas más raras han visto, está claro, pero en cualquier caso, independientemente de lo que suceda, del desenlace, el Córdoba tiene que ganar al Betis Deportivo, porque tanto si le sirve para entrar entre los tres primeros, como si no lo consigue, los puntos son importantísimos, porque en el caso de que fuera el Sevilla Atlético, el que se metiera entre los tres primeros, el Betis Deportivo sería un rival directo, en la lucha por una de las dos plazas en la segunda B-Pro, en la siguiente fase. Recordemos que los tres primeros clasificados juegan por subir a segunda, y tienen su billete garantizado para la segunda B-Pro, y el resto, y los otros tres siguientes, del cuarto al sexto, tienen que luchar con los otros tres del otro subgrupo, del cuarto al sexto, por dos plazas en la segunda B-Pro, y tampoco va a ser sencillo, así que bien haría el Córdoba en sumar esos tres puntos, porque insisto, el Betis Deportivo, si es el Sevilla Atlético el que se mete, pues sería un rival directo en esa lucha. En cualquier caso, esperemos que se dé esa carambola, y mientras haya opciones, el Córdoba tiene que pelearlo. Esperemos que haya esa fortuna que se ha tenido en otras ocasiones. Ahora vamos a decir la clasificación, y un comentario de la misma. UCAN 30 puntos, Linares 30 puntos, ha bajado en Linares porque lo han metido hoy 4, Sevilla 27, y diréis ustedes, ¿por qué no está el Córdoba? Pues el Córdoba no está porque el Sevilla hoy ha ganado 0-4 fuera, y entonces por el Goabera, el Goabera general, se pone tercero. El Betis mete otros cuatro goles, 27 puntos, Sevilla 27 Betis, 27 Córdoba. Son los tres equipos que aspiran al tercer puesto, pero esto habrá que esperar al último partido. Murcia 24, que también tiene opciones, porque si el UCAN pierde, o el Linares pierde, puede tener opciones, en su casa. No, sí, en su casa. Entonces, Granada 27, Ejido 18, Yeclano 11, Lorca 6, digo, perdón, 9. Repito, UCAN 30, Linares 30, Sevilla 27, Betis 27, Córdoba 27, Murcia 24, Granada 23, 21, perdón, Ejido 18, Yeclano 11, y Lorca 9. La clasificación sigue igual. La clasificación, lo único que pasa, que al haber metido cuatro goles el Betis, haber metido cuatro goles el Sevilla, el coeficiente general, pasan al Córdoba y lo dejan en quinto lugar. Pero que tenemos que jugar el último partido. Y el último partido, es vital, es ya, o vida o muerte. El Betis, el Sevilla, recibe al Yeclano, lo más lógico es que gane, lo más lógico, aunque aquí el fútbol no hay lógica. El Betis viene a Córdoba, cuidado con este partido, Córdoba-Betis, el Córdoba tiene que ganar, sí o sí, por lo civil, o por lo criminal, sí o sí. Porque si gana el Betis, y por lo que sea, el Sevilla no gana un empate, el que se mete tercero es el Betis. Entonces, el Goa Verac nos lleva el Sevilla a nosotros, nos ganaron aquí, y nos ganaron allí, y aunque ganemos, es posible que no nos metamos, siempre que el Sevilla gane. Si el Sevilla gana, nosotros no nos podemos meter. ¿Por qué? Porque iría por el Goa Verac particular, por encima de nosotros. El Murcia tiene opciones, pero tiene unas opciones, poquitas opciones, y yo pienso, que lo primero que tenemos que hacer, es ganarle al Betis, y que ellos pinchen como sea, porque como no pinchen, y ganen, nosotros no nos clasificamos, para la fase de ascenso a segunda división, y tendremos que jugar, la fase de ascenso, para no bajar a tercera. Y esto sería horroroso. Así que veremos a ver, que lo que pasa, que Dios nos proteja, y que el Alcanje de San Rafael, nos eche una mano. Esperemos que el Alcanje de San Rafael, nos eche una mano. Vamos a hablar ahora, ponemos fin al periplo cordobesista, de fútbol, y ahora hablamos de fútbol sala, porque este martes, Vista Alegre, vibró, que ya estamos viendo, con el triunfo por cinco goles a uno, ante el Jimmy Cartagena. Pedro, estuviste en ese partido, con esta casa también, y vaya partidazo que viviste. un auténtico partidazo, lo comentábamos durante el mismo, era un partido en el que, el cordobo patrimonio, bueno, parece que, recordó, a ese, a ese equipo de fútbol sala, que nos enamoró a todos, y que nos enganchó, ¿no? Que parecía que, ha pasado ahí un, un periplo que estaba, un poco el sentimiento, para dar el punto honor. Sí, sí, parecía como que, había una relajación, y demás, y la verdad que fue un auténtico, partidazo, en el que, bueno, delante de uno de los equipos, de la, uno de los equipos top, ¿no? De la, de la categoría, no le dejó respirar, en ningún momento, y más que merecido, bueno, llevaba, si no me equivoco, es que lo comentamos, 90 goles a favor, el, el Jimmy Cartagena, segundo clasificado, una media de cuatro goles por partido, y Alex, me preguntaba en la, en la previa, que hombre, que era complicado, Porque si tienen de media, cuatro goles por partido, hacerle cinco goles para ganarle, y después se lo comenté, digo, mira, pues les hemos hecho cinco goles, y ellos me lo han hecho los cuatro, estos que suelen hacer, un auténtico partidazo, ¿verdad? Me quito el sombrero con, con los, con los chicos de, de José, y sin duda, está el camino, ¿eh? Si con este, y esta dinámica, vamos a tener, élite para rato. Aquí, aquí sí que las sensaciones son buenas, ¿no? ¿No como en el fútbol? No, sí, es que también he comentado, que ha pasado un momento, el Córdoba, patrimonio en el que, oye, y ahí está, y que todavía no ha conseguido, ni mucho menos, pero ayer, yo me fui con una sensación, que hacía mucho tiempo, que no me iba de, de vista alegre. Auxi, tu seguidora del Fútbol Sala también, esperemos que se salve, ¿no? Con partidos así. Con partidos así, ya en Palma, no se merecieron ese resultado, la verdad que el partido de ayer, no pude verlo, porque me pilló trabajando, pero por todo lo que, he escuchado, todo lo que he leído, pues lo que me transmite, es mucha confianza, ahora tienen, no sé si son dos salidas, o tres partidas, fuera de casa seguidas, va a ser más complicado, porque sé que ellos se crecen, con su afición presente, y más ahora que, que se pueda entrar, pero, aún así, confío en ellos, en que van a sacar puntos seguros. José, el Fútbol Sala, diferente al fútbol, ¿verdad? Totalmente, ya va, he estado esta mañana, escuchando la radio, Radio Marca, acompañado de ustedes, y vuelve, lo que ha dicho Pedro, que vuelve, esa energía que tenía el equipo antes, y han dicho una cosa muy buena, que ahora, el Córdoba va a recuperar los partidos atrasados, tiene esas tres partidos atrasados, tres partidos con respecto al siguiente, uno contra el Barça, y otros dos con gente de su liga, yo creo que van a sumar, siempre, cuando van a controlar el Barça, bueno, aquí en la primera vuelta, le dimos candela, pero esos dos partidos, si se sacan adelante, el equipo tiene muy hecho el camino para salvarse. Pues muchas gracias, Pedro, José, Auxi, por estar aquí en Onda Mezquita con nosotros esta noche, y esperemos que la semana que viene sea totalmente diferente, en cuanto a sensaciones, y un juego en cuanto a objetivos, a esta. Nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes, nueve de la noche, día en el que en la previa, analizaremos ya más técnico-tácticamente, el partido que se presenta interesante, el domingo a las doce, Córdoba-Betis, con otros o mirando lo que pase en Sevilla. Muchas gracias, que nos vemos el viernes aquí a las nueve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!